Hola, un gusto estar nuevamente en su cita con la historia, el único espacio del Ecuador que se encarga de rescatar la memoria de nuestro país. Un proyecto que por casi 20 años ha tratado de mantener vivos los antecedentes del Ecuador. Los pueblos como los hombres nacen y crecen, pero hay lugares olvidados en donde el lodo y la miseria convierten a los cangrejos en juguetes para los niños. Sobre el pantano y el manglar, Guayaquil ha ido creciendo. En los sitios más insalubres el hombre construía su vivienda rústica, olvidado de todos por años de años, soportando los rigores del invierno y las más diversas flagas, al margen de la civilización y la salubridad, soñando con el relleno prometido y la canalización ofrecida que nunca llegaba. Y los futuros hombres del Ecuador, la promesa de la patria, sin escuelas, crecían ignorantes, aprendiendo el abecedario del olvido, sin servicios asistenciales, mientras los parásitos y las pestes por falta de salubridad hacían presa de sus cuerpos. Pero no sólo se había descuidado el suburbio. Cerca de la casa municipal, la crudeza de los inviernos impedía la salida de las habitaciones y estimulaba el criadero de mosquitos ante la indiferencia de los llamados a velar por el bienestar de la ciudadanía. En estas circunstancias surge un nombre que es símbolo de redección y obra efectiva al servicio de su ciudad y sus habitantes. Pedro Menéndez Gilbert, quien inicia desde la alcaldía la era de progreso y mejoramiento de Guayaquil y sus parroquias, recintos y caceríos, con el relleno de los barrios suburbanos, la pavimentación integral de la ciudad por tanto tiempo esperada, la canalización y extensión del servicio de agua potable, la construcción de 25 locales escolares y un colegio secundario, hechos, realidad tangible, dispensarios médicos y parques de recreación, trabajo, trabajo y más trabajo, relleno, relleno y más relleno, es la acción creadora en lucha contra la manigua, es el olvido del pasado frente al beneficio del presente, es su alcalde, al servicio de su ciudad, devolviendo en obras lo que el pueblo paga en impuesto. Conjuntamente con el relleno, la alcaldía ha planificado la construcción de parques para los niños, en donde sus mentes y sus espíritus estarán alejados del vicio y el crimen. En uno de los lugares en donde se llevará efecto después de breves días la construcción, un grupo de chiquillos recibe alborosado la noticia, y una sonrisa de satisfacción ilumina sus rostros, y despierta en sus ágiles mentes la idea de la realización de un partido de fútbol en lo que será mañana la cancha deportiva del pueblo. Estas listas aéreas de Guayaquil contribuyen a fijar los sitios en donde se ha efectuado la filmación, y que corresponden al sector urbano y los barrios aledaños al centro de la ciudad. Nunca como ahora, la acción de un municipio es reflejada en obras positivas que, en corto plazo, con gran espíritu de servicio, son en sí los beneficios a que aspiran los pueblos de sus representantes. Problema capital y urgente es la construcción de locales escolares para albergar a la población infantil de la ciudad de que, en crecido número, se queda anualmente sin educarse por falta de escuelas. El vasto plan trazado por la alcaldía comprende 25 escuelas modernas y un colegio de segunda enseñanza. Guayaquil mira con beneplácito el desarrollo de las obras que la actual administración municipal realiza. A los acordes del himno nacional se inicia el acto de inauguración de una de las 25 escuelas con asistencia del alcalde, concejales, arzobispo de Guayaquil, primer jefe del cuerpo de bomberos, e invitados especiales y la presencia de padres y alumnos. Un padre de familia agradece al señor alcalde por dotar este importante sector de una escuela. El señor alcalde expresó que su administración estaba animada del propósito de servir al pueblo y que pondría todo su esfuerzo para hacer realidad las aspiraciones de Guayaquil. Al día siguiente, se inician las clases y los alumnos concurren a la escuela en donde aulas ventiladas y espaciosas, construidas de acuerdo a las exigencias pedagógicas, dan albergue a los niños de un populoso sector de la ciudad. Junto a las escuelas, modernos dispensarios médicos fueron inaugurados conjuntamente como pabellones anexos, en defensa de la salud del pueblo y para beneficio de la colectividad. El alcalde de Guayaquil se dirige a inaugurar las obras realizadas durante su administración en el balneario de playas, habiendo invitado especialmente a este acto al señor presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, honorables legisladores y gobernador de la provincia, quienes quedaron gratamente impresionados del adelanto material de esta parroquia, en donde la construcción de veredas y bordillos y la pavimentación la han transformado dándole epitonomía de balneario moderno. Los visitantes admiraron las obras y tuvieron frases de felicitación para el señor alcalde por el impulso dado a las parroquias, que antes estuvieron pretenidas y olvidadas. Amplias y limpias avenidas de concreto hablan del paso civilizador y del progreso de los pueblos y dan la sensación agradable de su crecimiento a la vez que fortalecen el espíritu de sus habitantes. Necesidad imperiosa era la construcción de un higiénico camal municipal que fue inaugurado. Un ciudadano, en representación de los habitantes de playas, agradece al señor alcalde enalteciendo la labor desarrollada con el descubrimiento de una placa conmemorativa y condecorándolo por las obras que en muchos años reclamaron y les fueron negadas. El alcalde de Guayaquil dijo, es inmerecida la presea, estoy cumpliendo con el deber que el pueblo me impuso al elegirme. El señor presidente de la república, doctor José María Velasco Ibarra, en vibrante discurso, puso de relieve la patriótica como crucífera obra del alcalde de Guayaquil y el trabajo continúa en Guayaquil y sus parroquias con relleno, pavimentación, escuelas, salubridad, agua y canalización, gracias a la voluntad firme, al afán sincero y patriótico de Pedro Menéndez Gilbert, alcalde de Guayaquil. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias!